¿Cómo nace un viral? Aquí tenemos los parámetros básicos. Y repito, esto es un poco una repetición resumen. Primero, un buen contenido, el storytelling, contar una historia interesante, la creatividad es más importante que nunca. Elegir bien una plataforma, puedes elegir YouTube, puedes elegir Facebook, video, etc. Un buen título, una buena thumbnail, una buena conversación, comentario con tu amigo es fundamental, un release, la capacidad de que se pueda parodiar, de que la marca esté detrás, un buen tag y una brevedad. Las vías creativas para generar viralidad son varias. Una está muy enfocada a la irrealidad creíble, es decir, hacemos algo que roza lo increíble. Vamos a ver un ejemplo de Vodafone, que hizo una campaña... ...en la que... ... ... ... ... ... Yo estoy explicando mientras me saliendo, en este caso, pues los usuarios, que parece que se aburrían mucho en su oficina, tenían un Vodafone, un móvil y con él tenían una aplicación que podían manejar este coche que había. Entonces, en la oficina ellos dicen que los fines de semana se dedicaban a esto. Cogían el coche, weekend working, ¿eh? Yo sé, el weekend, lo que hacían en weekend era, en vez de estrategias de marketing, no, 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 no ¡Suscríbete al canal! Bueno, este vídeo fue tan visto que recibieron un mensaje en su canal de YouTube de Vodafone. Entonces, Vodafone se invita a ir al circuito y conocer a su fan. Bueno, a su personal. Estaban alucinando. Y de repente aparece por ahí más largo. Se dice que hay parte de montaje de Vodafone detrás de esto. Hay un rumor que dice que esto fue un montaje de Vodafone, que estos dos chicos al principio no eran esporádicos. Pero bueno, él tuvo mucha repercusión. Fijaros que él cogió el mando y jugó con su coche real. Y bueno, pues ellos estaban muy contentos. El segundo vía creativa es la autenticidad natural. Ser natural, no sé si hoy conocéis esta campaña. Bueno, pues Matt es un hombre de unos treinta y pico años que se cansó de trabajar, de la vida monótona y dijo yo me voy a viajar a la aventura. Tenía amigos en diferentes zonas del mundo y colgó con una canción muy famosa, colgó todos los vídeos y los amigos que había hecho en todas las regiones del mundo, en cualquier región. Tuvo tanta repercusión este vídeo que después a él se le contrató. Incluso ahora Madrid creo que estaba negociando con él para que promocionara Madrid, para que él fuera a Madrid y también pues gestionara la campaña. Un vídeo muy visto. El humor, el humor es fundamental. Illam por ejemplo fue una campaña de una agencia de publicidad de Shackleton que estudió que para hacer un regalo de Navidad para sus clientes sabía que el regalo tradicional jamón ibérico era el más demandado junto a los productos tecnológicos como el iPod. Juntó el jamón y el iPod y creó el Illam. Entonces con el Illam lo que podemos hacer es nada, enviarle un jamón pero con un envase tipo Mac a nuestros clientes. Entonces salía en un vídeo uno explicando lo que era el Illam. Tuvo mucha repercusión también y lo que os decía con Viral podemos generar ventas. De hecho ellos incluso ganaron algún cliente como Osborne y Google después de esta campaña. ¿Lo insólito? Pues lo insólito tenemos, lo insólito es algo fundamental para crear un Viral. Por ejemplo en esta web no sé si la os la han pasado alguna vez pero también es muy Viral esta web. ¿Habéis visto? Bueno pues esto no es un vídeo pero también es una forma de generar viralidad en cuanto a esta tienda electrónica. Voy a cerrar porque no para. Lo experiencial. ¿Habéis visto este vídeo? Bueno sabéis que T-Mobile su eslogan es Life is for sharing que es vidas para compartir en el que tal cual pues creó una campaña en la que en una estación los usuarios de repente escuchaban música y perdón. Me voy a poner unos segundos solo en el vídeo. En esta estación de repente se ponía una canción y había un grupo de actores que empezaban a bailar. Al final toda la estación empezó a bailar, este vídeo fue muy visto y además de conseguir Viralidad que consigue un posicionamiento brutal. Es decir, es la marca que me ayuda a generar experiencia, lo que se denomina marketing experiencial, generar experiencia. La gente claro me estaba alucinando de esto que es, pero bueno al final me pongo a bailar también, ¿por qué no? En este vídeo hay una usuaria o una que pasaba por ahí que dice que fue el momento más, que fue uno de los mejores momentos de su vida, que estaba como emocionada. Pues que marca, consigue esto, es muy difícil. La sexta vía creativa es el enfrentamiento. Os voy a poner un vídeo que ha sacado ahora Trivial para su aniversario en el que hay un enfrentamiento típico entre hombre y mujer. Bueno, este vídeo dura un minuto solo, os lo pongo entero, pero es muy típico. Nike también ha hecho lo mismo, Nike woman, Nike man. Veis, va ganando por ahora la mujer. ¡El Típico ... Una forma de celebrar el aniversario, muy creativo. Una lucha que va a hacer entre hombres y mujeres, a ver cuál es el más. Pues esto es muy típico. Un experimento, una campaña experimento. Bien, entonces, ¿qué beneficio está aportando al marketing viral? Pues al final ir a un grupo de población muy reducido, que es tu target totalmente. Segmentar. Facebook nos permite segmentar, saber en qué universidad ha estudiado. Voy a ir a gente que ha estudiado en Barcelona, en la Universidad X, de tal edad a tal edad, que le gusta salir por X sitios. Y además, lo que te permite hoy en día es medirlo todo. De hecho, hay plataformas como esta, tomar nota si queréis, que se llama Social Mention, que lo que te permite es saber, si tú pones una marca, Mercadona, esto es reputación online. Es saber qué se dice de ti en diferentes blogs. Incluso te dice, hace 10 minutos de Mercadona se habló en este blog esto, en este cotizalia esto, en financiero digital esto. Y además te da un grado de sentimiento positivo, neutral y negativo de lo que se ha dicho de ti y tus palabras clave, para, roch, carrefour, empresa, etc. Y lo puedes buscar por blogs, en la parte superior lo veis, por micro blogs, por boom más, comentarios, eventos, vídeos, audios, etc. Y otra herramienta que me gusta mucho, también gratuita, son dos herramientas gratuitas, estas blog pools, que te permite medir y comparar diferentes menciones en la blogosfera de conceptos y marcas, en este caso os he puesto el ejemplo de Zapatero, Rajoy y Zetape. Para diferenciar los conceptos que están alrededor de Marketing Viral, os pongo este gráfico, un momento, para que lo leamos, y vais a ver que al final el que engloba todo esto es el concepto Word of Mood, Marketing Boca Oreja, porque hay nuevos miles de conceptos relacionados a apellidos de Marketing que al final lo que hacen es confundirnos más. Entonces en este gráfico yo creo que está muy claro, porque el Word of Mood sería como el paradigma global y dentro de él tenemos el Boost Marketing, que es la sorpresa, el impacto, lo que hemos visto de mobile, de estos que se ponen a bailar, sería Boost Marketing, Marketing 2.0, sería utilizar la web 2.0, los blogs, Blog Marketing, concentrarse en los blogueros, Viral Marketing, fácil de reenviar, Social Media Marketing, utilizar las redes sociales, Influential Marketing, ir a tu público de influencia, Guerrilla Marketing, acciones de calle de bajo presupuesto, etc. Todo esto tiene como objetivo al final generar un boca oído, fuera y dentro de la red, y esa es la diferencia básica. Word of Mood sería el concepto global, y el Boost Marketing estaría más enfocado a un concepto que define aquellas acciones de calle que tienen una repercusión después en Internet. Por ejemplo, Boost Marketing, un ejemplo paradigmático para vender vuelos de EasyJet a Escocia. De repente andabas por Madrid y te encontrabas a escoceses, levantaban la falda y decían, no, encima de la falda ponía, ¿sabes lo mejor de Escocia? Se levantaban la falda y decían, que puedes ir ahora por 3 euros allí o por 10 euros o por lo que fuera, los vuelos directos a bajo coste. Después tuvo mucha repercusión en Internet y los vídeos fueron muy virales.